Hoy en el estudio nos acompaña Sergio Montes, candidato a diputado local, distrito 4, por Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal Sergio? Bienvenido, buenos días. Gracias, gracias Karina por la invitación y pues como siempre les digo a donde estoy, a la orden. ¿Cómo va la campaña? Ayer pues estuvo aquí Bonortega, estuvo pues la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano y por supuesto ahora ya pertenecientes a esta ola naranja, Héctor Astudillo Flores, Mario Moreno Arcos y bueno, lo que llaman ustedes cerrando filas. Lo que se le llama en política cerrar filas. Pues son dos temas muy diferentes. Mira, ¿cómo va mi campaña? Muy bien. Hemos realizado lo que se tiene que hacer. Sí. Contacto directo con la gente, perifonear, volantear, brigadear, reunirnos en domicilios con las personas, compromisos, conocimiento de algunas situaciones de la sociedad y exponerles. Yo quise desde el inicio proponer en mi volante de difusión mis 10 propuestas de campaña, mis 10 propuestas que le llamé Agenda Legislativa porque tenemos que dignificar al Congreso del Estado. El Congreso del Estado tiene desde hace más de tres o cuatro legislaturas que ha perdido competitividad, ha perdido destrezas, ha perdido la importancia, ha perdido la dignidad en mucho de las... la tarea de muchos de ellos se ha distorsionado, se ha tratado de que el... el diputado tenga una visión muy reductiva de su tarea, andan haciendo cosas de gestoría, que no está mal, pero no es su función. Sí, al final no es lo que debe hacer un diputado. Sí, al final no es. Y lo principal que es hacer leyes, darle certeza jurídica a las personas en su propiedad, en su vida y en su libertad, es la función principal que tiene un legislador. Para eso existe ese poder, para poder ser un equilibrio entre los demás poderes. Así está fundado el Pacto Federal. Y muchos de ellos no lo entienden ni andan haciendo algunas tareas que no son propias de un legislador. Entonces, a eso le llamo yo dignificar. Tenemos que dignificar al Congreso, tenemos que volver a hacerlo funcionar, tenemos que hacer que se tenga clarísima la función. Se han violentado los procesos internos del mismo tema legislativo. Hay comisiones que están por encima de la Junta de Coordinación Política y del Pleno. Y creo que eso te habla mucho, te habla mucho, de la falta de conocimiento de sus integrantes cuando llegan a sentarse a una curul. Tienen que saber cuál es su tarea principal y hacerla. Sobre todo hacerla. No hay discusión, no hay debates, no hay temas que se tengan que ventilarle para que la sociedad se involucre. No hay nada. Todo es abstract. Cuando te llega el orden del día, una hora antes de empezar la sesión, pues te indica que no están preparados porque no investigan, no analizan, no suben a tribuna, no cuestionan, porque no hacen su tarea. Pero todo esto, ¿por qué pasa todo esto, Sergio? Porque en la clase política, lamentablemente, últimamente han visto estos cargos como un negocio y llega gente y el partido postula gente, perfiles que no tienen la capacidad, que no tienen la preparación y que no tienen la mínima experiencia para ocupar una curul, para ocupar una presidencia municipal, para ocupar una diputación federal, una senaduría. Vaya, estamos ante candidatos que no cumplen los perfiles muchas veces. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegan a ser, cómo llegan ellos a ser diputados? Pues porque sus partidos los proponen. ¿Por qué son propuestos por sus partidos? Por obediencia o por perteneciente a un grupo corriente de internas, de diferentes partidos. Nosotros sostenemos, aunque les moleste a muchos, sostenemos que hay una crisis de los partidos políticos, una crisis muy fuerte y la crisis que se nota en los partidos políticos es en el producto que sacan a que compitan, a que le diga al ciudadano, yo quiero ser diputado y que ese producto de mala calidad, se traduce en un diputado ya y eso es porque, por eso es que ya en funciones se baja la calidad. Es parte de lo que tú me preguntas, es parte de la crisis de los partidos políticos. ¿Tú qué ofreces, Sergio Montes? Yo ofrezco una agenda legislativa donde voy a, estoy comprometiéndome a varios puntos, pero te voy a platicar rápidamente tres. Hay una crisis humanitaria de desaparecidos en México, en Guerrero y en Acapulco. Y hay dos coordinaciones, dos órganos del Estado que dependen de la Secretaría General de Gobierno que no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio. Una que es búsqueda y otra que es atención a familiares. No lo hacen, no funcionan al 100% porque no tienen patrimonio propio. No tienen ni vehículos para moverse. No tienen personalidad jurídica, no pueden hacer sus propios mecanismos de trabajo. Hay que dárselos. Hay que dárselos para que funcionen, para que puedan atender a las personas que son, que han sido víctimas de desaparecidos. Esa es una. La segunda. Vamos a descongelar al tema de la revocación de mandato. Estos personajes del partido color guinda, en el 21 cuando Andrés Manuel se somete a la revocación, parece que era, en su inmensa ignorancia, creían que era algo de moda. Que era algo como, como que hay, me voy a poner un ping y ya es de moda una gorrita. No. Una revocación es para el que lo hace mal. Una revocación tiene que ver con la democracia participativa. Estaban tan alegres que Andrés Manuel se sometiera a una revocación y cuando la presentan en Guerrero, la meten a la congeladora. ¿Por qué? Porque no se la quieren aplicar a la gobernadora, porque no se la quieren aplicar al senador, porque no se la quieren aplicar al diputado local, porque no se la quieren diputar al ayuntamiento. Tienen que irse. Si no funcionan, tienen que irse. En esos 6 años no tuvimos senadores. Es algo que vas a promover entonces también. Por supuesto, porque si lo voy a promover. Y el tercero es sobre la tenencia. Es un impuesto que tiene más de 50 años, que se cobra en la mitad de los estados, en la otra mitad ya no se cobra. Y tenemos que establecer un solo impuesto, un solo mecanismo de cobro para poder dotar a los automóviles de sus placas, porque no hay pagas y te las dan hasta los 2, 3 meses. Entonces, esas son 3 de 10 que tengo. Agenda de jóvenes, agenda de género, pero en general eso es lo que estamos proponiendo. Yo no voy a llegar sin saber qué hacer. Yo voy a llegar porque sé lo que voy a hacer. Muy bien. Porque tengo bien claro lo que voy a hacer. Y tu segunda pregunta, lo que sucedió ayer, pues es parte de una situación muy evidente de que los partidos políticos están teniendo en este periodo electoral, se están mintiendo mucho, se están haciendo las fake news muy habituales. Te puedes vestir de una camisa de un partido político, convocar a una conferencia y decir que estás hablando en contra del partido que dices que estás reconferenciando. O puedes sacar un video de contexto y puedes decir que haya adhesiones o haya apoyos que no lo son. Se están mintiendo mucho en estas campañas. Sí, se está usando la tecnología de esta forma. Se están creando demasiadas mentiras. Y eso me preocupa mucho, Karina, porque va a tener un efecto negativo. La gente no va a querer ir a votar después de que tanto lodo se ha tirado al ventilador y los ha pasado a rociar a todos. La guerra sucia llega a cansar mentalmente al electorado definitivamente. Ojalá tengamos oportunidad de platicar de otros temas que por supuesto quedan pendientes. Gracias. Sergio Montes, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el Distrito 4. Gracias.